Sí, papi, les dieron a mudos, pero... ¡Ay, marico! Marico, es la mejor alineación que existe, hermano. Si tú aprendes a jugar esta mierda, tú no jodas. Tienes tres bichos que defienden, marico. El MCO no defiende, marico. ¿Tres bichos? ¿Cómo es eso? Tengo un bicho, ¿me lo quieres ver? No puede ser, marico, yo me muero por el signo. Yo sí, yo sí. Sí, mano, es verdad. ¿Las pastillas en Rave están ahí? Sí, cuando tú le pones la 4-3-3, hay un MCO falso, marico. Estamos jugueados, marico. A mí me he metido en el partido. A mí está jugado, qué rico. Bueno, vamos a salir, no vamos a salir. A mí también entró, pero me dijo error del club, marico. A mí no me entró, a mí no me entró. ¿Entramos todos o no? No, no, no me entró, no me entró. Qué verga, marico. Toma fotos, yo tomo fotos, Fajín, oíste, por si acaso. Yo estoy grabando. Ah, bueno. Pero tú estás afuera. No, yo estoy jugando. Está ahí adentro. Ahí me metió. Bueno, yo paso la foto por el grupo. Pero yo tengo audio de grupo. Tengo audio de grupo. Tengo audio de grupo. Sí, pero si me... Verga, marico, me mandó de arquero, guam. Buenas noches. Ya choqué de arquero, guam. Y Ricardo en central. Se puso al revés, guam. Buenas noches. Nooo. ¿La puta esa? Marico, yo estoy... Sí, marico, el... El carro, tío. Yo estoy... Yo estoy escuchando todo lo que están diciendo, guam. Lo que pasa es que no me hayas querido poner micrófono. Pero estamos hablando de la puta, guam. Dije, guam. Te veo a mí, tío, que hayas reúner círculos fuera del área, marico. Han fallado uno, marico. No, esa abuya. ¿Qué? ¿Qué cosa? Papi, tienen un escarro, no? No, le hayas reúner círculos fuera del área. Marico, tú estás claro que no fallo uno con ese, no? No, no falla uno. Quiero ganar esa pelota en el ángulo superior derecho a la pulga. Pero tiene que hacer eso, mano. Hace como una pausita. Pero tú lo viste en el segundo con la tremenda pausa que dice que me fui pa' la izquierda, después pa' la derecha y la clave. Sí, sí, sí. Esa es la mejor, mano. ¿Entre, pues? Trabajaba hasta las 12, ¿por qué? No, papi, hubo una que me lanzó una elástica fuera del área y que me viole con tres. No, mañana es hasta las 12 porque los carajitos no se quedan hasta las 3. DJ. Marico, hasta las 3. DJ, las 5. DJ. Voy, 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 voy. A la mía. ¿A quién se lo doy? Dame la mía, dame la mía, dame la mía para poner los roles. Dame la mía para poner los roles. Rápido. Esa es el tipo. Voy, voy, voy. Yo solo les voy a decir algo, marico. No duden en darme unas pelotas por el área porque la voy a clavar en el ángulo. Miren. Ya, ya la tiene a visita, ya la tiene a visita. Otero me opacó todo el partido. Yo dije, verga, la partida y vaina, no jodas. Sí, papi. El uniforme. Uniforme, 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 uniforme. Uniforme, uniforme. Uniforme, tipo. Uniforme, tipo. Ya, maldito. No, marico, no la pueden mocha así, marico. No la pueden mocha así, huevon. No la pueden mocha así, huevon. Tiene toda la razón. El capitán es sendo mochada. No la pueden mocha así, mamá, huevon. El uniforme es idéntico, huevon. Marico, yo le te gusta, gente. Por el uniforme se puede salir. Que está hablando, marico. Está blanco el uniforme, huevon. El de Jonas Cruz. No, marico, o sea, no. Tiene que estar pendiente y ya, marico. Si está bugeado, cambianos el menú, huevon. ¿No la puedes mocha así? Sí. Nos podemos comer un FF, marico. Es igualito, huevon. Marico, es idéntico, huevon. Mira. Cuál es manda una foto. Cuál es manda una foto. Marico, este es el Italia, huevon. Sí, que coño, jueven, marico, jueven. Sí, marico, jueven. Pues nos mete un FF aquí crónico, hermano. Saca esa verga Pues ya no salimos marico Ajá pero No podemos salir por uniforme Reporta rápido ahí marico Mira salgan salgan vamos a salir Ya ya no marico no se salgan todavía Si nos meten gol marico nos lo van a contar O sea boten el balón y se salen Tipo bota esa mierda bota esa mierda Si la botamos ya la segunda vez marico Yo salgo yo salgo salgan marico Salgan 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 Yo no quería responder Bueno marico no se puede conseguir Bueno y Voy a llamar a Angel marico Pero es que en el envío En el envío sale que estamos todos blancos O sea yo blanco Yo tengo el envío Yo tengo el envío de parte de nosotros marico Salimos los azules Ok 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 Manda el stream Daniel Voy Pasa el capo Dani Cambianos el uniforme una vez Cambianos el uniforme una vez Dame los penales Dame los roles Luisito que tu no vas a ver esa mierda Voy de radio Si papi pero como tu ves con ese uniforme así Entren 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 Y cambianos el uniforme una vez marico Otero Santi Bien Cambio mi forma Pancho Voy voy Aló Aló Es mamá huevo Dale dale vale Dale capitán al tipo Manda 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 No me imaginé vos No me imaginé vos Donde vos Donde Marico cerca de mi casa ¿Cuánto te están pagando aún? Que jode O normalito Aló No sé si Marico no me llame Jajajaja Mínimo Mínimo 100 el nivel Marico estábamos jugueados Teníamos el mismo uniforme Marico Ya vamos a mandar O sea yo estoy jugando con Nova y teníamos el mismo uniforme Para que estés claro pues Estamos jugueados Bueno mamá huevo pero o sea no nos salimos porque nos dio la gana Es por el uniforme yo tengo el directo ahí pues ¿Está Ángel ahí? ¿Está Ángel ahí? ¿Está Ángel ahí? ¿Está Ángel ahí? Ni se te ocurra moverlo marico Yo pensé que ese era el Italia Dale pues te quiero ¿Quiénes están ahí Daniel? ¿Quiénes están ahí Daniel? Marico huevo Wandy ¿Qué juega el Intel es para mí? ¿Me sacó? Ya no nos podemos salir marico Puta madre El bicho ya me El bicho ya me la tiro y que marico me salieron dos veces pues Me pongo de central Ah marico La mochamos marico Marico tipo la mochaste huevo Ojalá se le caiga a alguien de ellos Vale vamos marico Me cambio, me cambio de central Verga Cámbiame, cámbiame, cámbiame a mi marico tipo que estoy de central huevo Mi jugador está de central Ricardo, fin Dale papi a jugar vamos En el medio Ricky, al medio, al medio Al medio mano Ubícate con el delantero de ellos marico Siempre pegadito al delantero de ellos marico O bueno tipo no sé si en el segundo tiempo te quieres poner Bueno Otero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver como nos va Eso, eso Dale juega marico juega Bien Uh Pancho, era conmigo otra vez yo creo Si yo también creo No yo creo que me la tuviste que haya dado a mi un balonazo Vamos, vamos, a ella Dale dale Uh bueno, está bien, está bien, está bien Tuyo, el tuyo Carlos Está pendiente Otero también queda marico que Uy buena marico, menos mal Nooooo No, que es eso weón Que penal es eso weón Yo te digo, ya va Papi ya estaba en el piso cuando chotó weón Anda a cagar Ya va, ya va Medio, medio Ah Y coño weón, o sea, no entendí ni golfe de penal pero bueno Un poco se va arriba marico No, yo no me va a rir marico, le di círculo weón Pero no me va a rir marico Es que coño vale, vamos a empatar ahora Buena Carlos No, no, no Ahí está No puede ser weón No puede ser weón Mierda Bueno tipo Aparece guillo, aparece No tengo salida marico Luis, Luis Voy Contra B Segundo Vásela, dásela, dásela Está bien Coño, Luis marico Me co... marico me comí la fila de ruido Presione, presione, presione ¿Qué es eso? ¿Qué fue esa animación weón? No entendí weón No, que paja weón, yo estaba robado Paradito Ricky, paradito atrás Bueno Bueno Uy, maldita sea Estaba marcando tres weón, no podías hacer nada Buenísima 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 Y por la reba Ah no, muy complicada ahí ahora Ah, pero me agarramos Buena Luis, buena presión Ya pensé que el Luis había salido esa mierda Pero no tanto, viste No me vayas Buena, que buen pase, que buen pase ¿Tuyo? Uy Ay Estuvo buena ahí, estuvo buena marico Estuvo buena, fue buena la intención marico, que mala leche Dale bro, dale, dale, seguimos marico Los estamos metiendo un palillo No hay nada, eh Buena carro Uy mierda, hay que esta pila con ese pase marico Aquí ahi, esta pila con ese pase Ay wieder, nada Ya 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 ¡後ario! Lav 적이 Ok, le metió el cuerpo Marico, que ardillas con ese pase m*** Verga, la jugué arriba Guia bugea Guia bugea Vájate Ya la jugué en corto, yo la jugué en corto Vengan aquí, vengan aquí Oye, que la juguesten corto Vengan aquí Como que la juguesten corto Tóquilo Mambloallito, la jugué en corta marico Porque traje el bot, no lo puedo volver a sacar No, pero entonces tienes delay de 500 años Ah, buena, buena Iban los dos, marico, ahí Pero no te muevas tanto, marico Trata de mantenerte en tu posición, Carlos Riqui, suelta y baja Dale, marico, tres contra tres, Luis Si me la vas atrás, gol mío Ah, marico No, antes, Dani, no, antes, pero bien Rayotero, rayotero Bro, pensé que este es el worker que tiene el taquito, marico Mira, ahora lanzatela el taquito Marico, no es por nada, pero me gusta burda esta alineación Bueno, bueno El tanchito Aguantalo, bueno Buena, Luis, buena, Luis Ah, muy jodido ahí, marico Te la di de primero y nos las dio muy... la paro, marico En línea con él, ¿oíste? En línea con él Sácalo, sácalo, sácalo Buena Uy A la derecha, a la derecha Arriba, ahí arriba, ahí arriba Ahí, Dani, anda Lo robaron Anda, 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 anda Sí, 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 yo sé Lo estoy manejando desde el... desde el mapa, marico Mierda Al arquero, al arquero un poquito Al arquero un poquito Al arquero un poquito Ahí, ahí, ahí Vete pa' la esquina, ahí, vete pa' la esquina Mierda, buenas, tío Buenas, Pancho Y por arriba Por el Pancho Mírame, Pancho Ven, ven, ven ¿Qué? No, vale, marico Dale, dale, la última, la última No, Luis, me la robaste Dale, 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 dale No, marico, hay que echar pa' arriba No, le eché pa' arriba, pero ya Luis me la había robado ahí Marico, no la guía, era bueno Marico, mala mía por este poste, güey, que ladilla No, 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 está bien, marico Dale, bueno, nos va a caer ¿Se dieron cuenta que es el portero, marico? Sí ¿Quién es el portero, güey? Puro, güey, ¿es puro? Y de vaina que a allí yo le hace golpecándole a la marico Marico Yo también Yo también, te lo juro que no M*** Y yo dije, mano Este Lichinen la cruzó Marico, yo también pensé que el Lichonymous iba cruzada Pero cuando la picó, marico Estuvo buena, estuvo buena, pero la cruzaba y era buena, porque el portero era malísimo. Dale, vamos, vamos, vamos. No, mareo no. Sin presión Santi, sin presión. Dani, Dani. Ya, marico. Vieron bro. Pancho, 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 Pancho. Dale. Uf, mamá huevo, buenísima la puta madre, hueputa Spur de mierda. Si, esto es lechugo, pari. ¿Dónde? Arbitro de mierda. Empanada. Primero, uno, dos, tres. Marca, muy corto. Dale, dale. Mírame, mírame, mamá huevo. Marico, manchú. No te vine, no te vine, no te vine, no te vine. Bala. Bala. Iguala madre. A ver si central no cabecea. Mejor que te quede atrás. Bueno, tipo. Iguala en corto. Tranquilo, tipo, tranquilo, bro. Está solo. No sé, no sé qué bien pasó. Cierra, cierra, espérate. No lo vayas, no vayas todavía, no vayas todavía. La otra. La pega. Saca, saca, saca. Bien, tipo, bien. Peleala. Vamos, vamos. Concentrado, concentrado, concentrado. 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 Coño, eso, madre. Marico, ya hay que moverlo. Quiere una, marico. Qué buena, Luis. ¿Vuelve yo? No la comiste yo. Está buena. Uy, era buena, era buena. La próxima me la juega, Luis. Juega, mira a mí. Uh, no prendí, no prendí. Probaste. Tipo, tipo, marico. Tienes esta pila, bro. Amarilla, está bien. Ah, pero tienes esta pila, marico. Te estás barriendo por barretes también, tipo. Sí, bro. Eso fue muy necesario. Carga, marico. Mira cómo está este medio solo, huevón. Vamos, 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 vamos. Tipo, vente, tipo. Mmm, mmm. Vamos, marico. Están comiendo, bro. No, pero, tipo, no estás jugando mal, marico. Concentrado, bro. Qué buena, qué buena noche. Qué buena noche, qué buena noche. Qué mierda, estaba buena, tipo. Qué puta va salir. Es rancaso. Dale, que te buea. Dale, que te buea. Quíralo. Ah. Tu, es muy alto. Ay mamá hueco y se estaba ahí Buena Carlos Escuchame, Pancho, Pancho Pancho Maravilla marico, no te vi Pancho, lo peor es que no empezó a correr nunca Era tuya marico, este y el medio Lo dejan solo Están jugando tres centrales Y el medio lo están dejando solo Bro, pero esa era mía Marico, no estaba solo Marico, no ganamos un rebote No, papi Estos locos buggearon este partido No, vale, estos maricos juegan Mierda No, no jugamos tan mal Marico, este Chucky juega una bola No, marico, pero jugaban Estaban jugando más que nosotros Han tenido más ocasiones Pero tampoco, hemos jugado mal marico Ojo, no hemos jugado, exacto pues Pero Ya Era buena, era buena marico Toma Vamos a buscar marico Carlos, bota, bota Sin complicaciones Está bien marico, está bien No sé dónde está el balón Marico, pero no entiendo Bueno, no se le para encima y no Larga, Santi Le haga Está bien marico Venga la jugada marico Está saliendo de la presión ahí bien Él Marcan tres, pero rapidito Si quieres, Pancho Claro No te lo haré Uff Luis medio No, marico Control de mierda Si me la da Me lo llevo, bro Uy, no Me voy a traslir, no, no, Luis Marico, me dejaron solo, bro Ya, 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 estoy aquí Llamo, llamo, llamo Presiónalo, presiónalo Nah, huevo, nah Naaaaaah Parece que todavía no está muerto Dale No, una más Llega, Otero Llega ese No, Ricky No, abandona el medio Dale, bro Claro, regalarle a Pancho por mi onda Bueno, valió, valió Voy, voy Qué carajo, huevo Marito juego, marico Ay, eso no me leía a mí, huevo Este juega un kilo, marico Ese luke, huevo No he robado una, marico No, y el chucky este, bro El yuki, no sé, yuca frita esa, ¿verdad? No, pero este chucky se le saca en roja, huevo No, pero este chucky se le saca en roja, huevo No, pero este chucky para allá, maldita mierda Ahora es una mierda, bro Se tiene que coger por fuego, bro Ya aguanta a Spursito, marico Y no Spursito, no, huevo, no, bro La que le sacó a Spurs, bro Ahorita lo expulso del grupo, marico Si, bro, lo voy a expulsar una vez, porque si no, ¿quién se lo cala, marica? Papi, ¿qué tapas? Yo dije, eso era un golazo, marico Si, marico En realidad el juego era Spago, ¿viste? ¿Qué? Fue bueno el juego, bro, todo lo claro Fue bueno, marico, pero nos faltó Fajingo, sinceramente, marico Si, marico, teníamos un hueco en ese medio, bro Puso Spursito, viste lo que puso Spursito Puso Spursito, cabrón Debe ser que yo me quería salir Marico, sacemos un pulso, bro Sinceramente lo que faltó fue Fajingo Marico, ya lo estoy expulsando, bro Puso GG, marico Qué estúpido Qué niño, qué niño tan gafo, marico De pana, huevo Tan perdedor, marico Ya lo, ya lo expulsa, marico El bicho tiene como 200 cuentas, bro ¿Quién? Spurs, marico Te pregunto ¿Y en dónde lo hay? Qué niño Qué niño tan gafo Marico, bro Porque Spurs, marico Yo le pegó un palo, marico Y me sacó uno en la raya, bro Que no jugó carro El hechudo Era para el 2-2, bro Sí ¿Qué le pasa con mi hermanito? Marico, epa, epa Al, al lateral y al central de mi lado Los tenía, bro Engatillados, marico Vale, hubo una que lo he dicho Comieron huevo, bro Ajá, esa es la que, marico Gomaron fue huevo del huevo Hubo una que comieron huevo, marico feo Tío, marico Yo pensé que le ibas a meter de primera, ande Tío, marico, yo pensé que le ibas a meter de primera, ande Digo, he hecho medio No, marico O sea, el bicho quedó ahí como un resort, tío Dile, dile a Jeff que entre, dile a Jeff que entre Ahora, Jeff entra porque Bueno, no se abre Por Daniel, por Daniel Bueno, dale pues, ahora hablamos, estoy muy pirado Dale, dale No, si quieres bajar el lateral, castillo